Nos iniciamos con el reporte de lo ocurrido esta tarde en plena calzada del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García. Hombres armados irrumpieron en una joyería, mataron al guardia de seguridad y saquearon este negocio. Estos son los detalles. La seguridad del municipio de San Pedro fue burlada de nueva cuenta por un grupo de delincuentes que robaron una exclusiva joyería en la colonia del Valle. Asesinaron al guardia de seguridad para después darse a la fuga. Según los primeros reportes, por lo menos cuatro sujetos armados ingresaron a la joyería Carch, ubicada en la avenida Calzada del Valle y Río Rosas, a plena luz del día y sin importar varias cámaras de vigilancia que hay en la zona. Fue cerca de las 16.30 horas cuando llegaron las primeras unidades policíacas al establecimiento y los delincuentes ya habían abandonado el lugar, iniciándose una movilización policíaca por varias avenidas. Una camioneta Cherokee Dorada fue abandonada sobre la calle Guadalquivir y Gómez Morín y presumiblemente fue usada por los sujetos armados para cometer el atraco. Además del video de circuito cerrado del negocio de la policía ministerial, se apoyó también en las imágenes captadas por el Centro de Control y Comunicación C4 de San Pedro, ya que a través de su cuenta en redes sociales señalaron que posterior al abandono de la camioneta, los delincuentes escaparon en un vehículo compacto color gris. Ni las autoridades ni los propietarios de la joyería han dado el monto del robo. Con imágenes de José Franco, Israel Vita, Noticieros Televisa. Pues ahí regresa la inseguridad al municipio de San Pedro, ahora con el asalto a esta joyería. De nada ha servido el despliegue que se ha realizado durante las últimas horas en los accesos al municipio de San Pedro, ocasionando un serio congestionamiento vehicular, mucho más que el de costumbre. Los delincuentes pues escaparon. Hasta el momento no han sido localizados. No se ha dado a conocer cuántos se llevaron de esta joyería. Y lo más triste es que acabaron con la vida de un guardia de seguridad, una persona que estaba ahí brindando servicios de seguridad en el establecimiento. En plena Calzada del Valle a las cuatro y media de la tarde en San Pedro Garza García.